Un saludo para Canal 67, un canal cristiano evangélico que ha surgido hace dos meses en Zacatecoluca. En mi nombre, como candidato a la presidencia de la república por el FMLN, doy un saludo muy efusivo a todo el staff que hace posible la transmisión de Canal 67 acá en el municipio de Zacatecoluca, celebrando este esfuerzo televisivo, sobre todo porque yo siempre he creído que los medios alternativos y comunitarios los medios que reproducen la realidad de los ciudadanos y ciudadanos que les afecta directamente son medios que logran ganarse el corazón, la mente y la voluntad de las personas. Este esfuerzo periodístico que ustedes están llevando a cabo es de elogiarlo porque viene a romper el cerco mediático que existe en nuestro país, especialmente en un país como El Salvador, donde la mayoría, la mayor parte de los medios de comunicación están en manos de la derecha y muchos de ellos levantan la agenda política electoral de la derecha. Ahora que surge este nuevo canal de televisión que tiene ya dos meses de estar al aire, abre una ventana de discusión, de expresión libre del pensamiento, celebro entonces que exista un canal como el de ustedes, un canal plural, democrático, participativo.